Los líderes nacionales de los partidos de acción nacional, revolucionario institucional y de la revolución democrática dieron a conocer que impugnarán los resultados y exigirán la anulación de las elecciones a gobernador en Campeche, Guerrero, Michoacán y en San Luis Potosí. Marco Cortés, dirigente del PAN, aseguró que la elección en San Luis Potosí deba anularse debido a las múltiples irregularidades antes y durante la jornada electoral. Jesús Zambrano, del PRD, acusó que en el caso de Michoacán existieron irregularidades en la elección a gobernador. Al tomar la palabra, Alejandro Moreno dijo que el PRI solicitará la anulidad de las elecciones de Guerrero y Campeche. Sobre Campeche, dijo que su acusación se basa en que existió una clara intervención en favor de la candidata y los candidatos de Morena. Además, señaló que existió la intervención del gobierno federal mediante la difusión de programas sociales y visitas de autoridades federales. En el caso de Guerrero, señaló que hubo un dispendio de recursos. Existió una violación sistemática a la intervención de programas sociales. En el tema de las casillas, una participación abierta de la delincuencia organizada. Mi nombre es Jimena Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.